Con un expediente académico brillante le concedieron una beca para estudiar Ingeniería Industrial en Vigo. Tras cruzar el primer año con unas notas excelentes, nuestro protagonista decidió cambiar de estudios y venirse aquí a la Facultad de Ingeniería Informática en el campus de Ourense para estudiar esta nueva carrera. Sin embargo, le quitaron la beca. Tenemos con nosotros a Abraham Carrera, protagonista de esta historia, que por cierto tiene final feliz gracias a la llamada del mismísimo Ministro de Educación. Muy buenas Abraham. Cuéntanos un poco más los detalles de tu historia. Pues un poco fue lo que comentabas, el año pasado estaba haciendo Ingeniería Industrial, me cambié, de 10 asignaturas aprobadas me convalidaron 7 y además me permitieron matricularme de todo segundo y de las no convalidadas de primero. Entonces en teoría, como no perdían ningún curso académico, contaban recibir beca. La sorpresa fue cuando finalmente no la recibí porque en la convocatoria había un artículo que decía que había que aprobar tantas asignaturas como te convalidaban. Yo aprobé 10 y me convalidaron 7, pero si hubiese aprobado en vez de las 10 solamente 7, sí que me darían beca, es un absurdo, porque no puede ser que suspendiéndome la den y aprobando no. Y finalmente eso lo supo la prensa y llegó a estallitos del Ministerio y el mismo Ministro me llamó ayer por las 8 de la tarde y para comunicarme que sí, que finalmente se resolvería favorablemente el asunto y que disculpara las molestias, que efectivamente era un error que debía subsanarse. Bueno, vamos a esa llamada porque supongo que cuando suena el teléfono y te dice, cuéntamelo tú, ¿qué dijo? Fue muy sorprendente, primero me habló la secretaria, me dijo que iba a pasarme con el Ministro de Educación yo al principio no estaba seguro si era una broma o no, temblando un poco, y sí, finalmente sí, me habló él muy cordialmente, muy majo, diciéndome que había oído sobre mi caso en la prensa que era algo que debía solucionarse, que era un error, que los horarios están para eso, que deben solucionarse y que finalmente que sí, que se iba a resolver favorablemente y que iba a recibir beca. ¿Estabas solo cuando recibiste la llamada? Completamente solo. ¿Qué haces cuando cuelgas y dices, a quién llamo? A mis padres fue lo primero que hice, le dije, ¿a qué no sabéis quién me llamó? El ministro y se quedaron muy sorprendidos también, pero muy contentos, sobre todo por eso, por el final feliz. ¿Esa beca qué te aporta? Al ser becario no pagas matrícula, al matricularte, que en mi caso fueron 1.080 euros porque estaba matriculado de todas las de segundo y las de primero, o sea, me devolverían ese dinero y luego aparte me darían el dinero de desplazamiento y una beca que dan siempre en carácter general. ¿No vas a cambiar otra vez de carrera? Estoy muy contento, creo que por fin encontré algo que me motiva, algo que no pasaba el año pasado. ¿Dónde te ves en el futuro? ¿En España o fuera de España? Porque esa es otra, ¿no? Que también las oportunidades no son muy buenas. Ojalá encontre algo bueno en España, a mí me gusta mucho mi país, me gusta vivir en mi casa, estar cerca de los míos, pero si no queda otra opción, claro que sí. Te damos la enhorabuena por poder seguir adelante y decir eso, que el caso de Abraham sienta un precedente para otros alumnos que estaban en su mismo caso y que a partir de ahora no solo él se beneficiará de esa beca, sino que también el resto de esos alumnos.